Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy os traigo un unboxing que no me esperaba hacer De hecho, varias de estas miniaturas, figuras, llamadlo como queráis Tenía muchas ganas de comprarlos individualmente, pero nunca los encontraba en tienda Y de repente, resulta que voy a una tienda de segunda mano y me encuentro todos de golpe en un pack Así como para descarte, ¿sabes? Y me los pilleto todo lo que voy a enseñar hoy, ¿sabes? Por 15 pavos Impresionante, impresionante, ¿vale? Bueno, todo lo que... no, este no Este es el primer juego que os voy a enseñar El GoldenEye Reloaded 007 Este juego, la verdad que... bueno, su original, su juego original, vamos a decir, el de Nintendo 64 Marcó una época, la verdad que yo lo tenía también, ¿vale? Ahí está Está súper bien Este segundo juego no está mal, es muy buen juego, pero no es tan bueno como el anterior O por lo menos no ha marcado tanto como el anterior Y bueno, ya veis aquí... pero a mí me gustó A mí me gustó y ya veis ahí el juego y bueno, aquí la libretilla Vale Entonces, este me costó 5 pavos Me lo compré más que todo porque me gustó mucho su anterior juego y no lo encontraba por ningún sitio Y de repente encontré dos de estos a la vez Entonces dije, pues Sergio va a ir para adentro Así que ahí tenemos el GoldenEye que es un gran juego, ¿vale? Y después vino la sorpresa, ¿no? Que encontré este juego que tenía muchas ganas de comprarlo El Disney Infinity 3.0 Sé que es un juego que ha bajado un poco el valor del juego Porque, bueno, ya los muñecajos y tal ya no valían tanto Pero... Era un juego que me... Me daba curiosidad No sé, ya veis aquí Y... resulta que lo vi ahí y ponía 15 pavos Y dije, 15 pavos, pero trae alguna figura Y de repente al agua había así como todo figuras, ¿no? Y digo yo, pero... Pero, ¿viene el juego o viene con todas figuras? Y me dijo, no, no, todas figuras Y dije, ¿qué? Y me pillé sin pensármelo, ¿no? Porque es que están guapísimos Además, hay varios que tenían muchas, muchas ganas de comprar De hecho, no varios Es que yo diría que todos tenían unas ganas tremendas de comprarlas Estaban todo en pack Impresionante Entonces, vamos a empezar por aquí Con Chewbacca Ya veis ahí Está guapísimo O sea... Impresionante Está súper bien Muy, muy, muy recomendable Después, por ejemplo, está otro que tenía muchas ganas de comprar ¿Sabes? A ver si enfoca Ahora pondré después con el móvil igual un vídeo Así para que lo veáis en plan con calidad ¿Vale? Está súper bien Otro que tenía muchas ganas de comprar Evidentemente, supongo que ya sabréis qué personajes son Este es Han Solo ¿Vale? Ya veis Disney Infinity Después, por ejemplo, tenemos aquí a Kylo Ren Guapísimo Este es otro de los que quería Es que está súper bien Es que está súper bien Son súper bonitos, tío Son súper, súper bonitos Así el estilo estilizado me gusta mucho O sea, es que es Es absolutamente, tío Impresionante Me encanta Es que me encanta De verdad A ver si enfoca No enfoca Vale Luego tenemos otro Bueno, este es el Las espadas láser ¿Vale? ¿Veis ahí cómo son dos espadas? El transparente ¿Vale? Con las espadas láser Después tenemos otro que Que me encanta Que es Anakin Skywalker Es que es flipante Me gusta muchísimo No enfoca Ahora Luego os enseño con el móvil Tranquilos ¿Vale? Anakin Skywalker Y este pedazo de figurón Que también tenía muchas ganas Y es Hulkbuster, chaval Es increíble O sea, de verdad Es alucinante Es alucinante Y me los encontré todos Todo Por 15 pavos Y dije Pues venga No puede faltar esto en mi colección Así que nada Poquito más Espero que os haya gustado Lo que es este unboxing La verdad que Que estoy súper contento Estoy súper contento Y Y poquito más Muchas gracias a todos Por estar por aquí Un like Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!